Que nos detenemos destino, porque todo nuestro Señor Mas Dios sabe, estando el enemigo, o para con sus plantas de suelo Que hizo patria querida, que hicieron, un soldado de cada hijo de Dios Un soldado de cada hijo de Dios Mexicano está en grito de guerra, en la selva que está lleno Y detiene en sus hechos la tierra, al sonoro rugir del cañón Y detiene en sus hechos la tierra, al sonoro rugir del cañón Por conversión a la izquierda ¡Ya! Saludar ¡Ya! Saludar Sean todos ustedes bienvenidos A continuación daré a conocer las personalidades que integran la mesa del presidium Se encuentra entre ellos La ciudadana técnico de seguridad pública María de los Ángeles Fernández Bizarro Presidenta del Sistema BIS Municipal La ciudadana técnico de seguridad pública Eva Fernández Bizarro Directora General del Sistema BIS Municipal El licenciado José de Jesús Becerra Gómez Representante de DIV Jalisco El licenciado Vicente Mora Cortés Secretario General de Honorable Ayuntamiento de Enjo Cortepec El ciudadano Jorge Humberto Ibarra Lomelí Director, Director del Comude La ciudadana María de la Luz Hermosillo Hernández Regidora de Honorable Ayuntamiento El licenciado Alberto David Arrasate García Director de Seguridad Pública Municipal La ciudadana María Teresa Hernández Montes Reina de la Tercera Edad del Estado de Jalisco La ciudadana Edelmira Hernández García Reina Regional de la Tercera Edad Así como la ciudadana Amalia Ramos Ibarra Reina de la Tercera Edad de este municipio de Jalisco Sean ustedes bienvenidos, muchas gracias